¡Sí! 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 odiar gracias a ti porque quisiera cuidar quisiera por sufrir la vida ya se ha querido chiquiquita todo el mundo me lo dice que quisiera que quisiera que quisiera en el grano de mi corazón por el mi corazón y bajo el pimiento ojo vaya con el seco por mi que no se me hace para el alma me voy a llorar por una decepción por un gran dolor de amor por un gran escorazón por el corazón por la sediento por mi razón aunque tiene llorarse desde que hiciste querer para mi me levanto Y tú lo que tengas a veces, no, no puedo seguir así, tu piel voy llorando por mi amor. Mientras, fue tu Dios quien me enseñó a amar, si no le fue tu traición, yo a venir a viajar. Gracias a ti, oh, y nos vemos, pero nos volveremos, con más sabor a gloria, son, disparo, disparo. Gracias a ti, oh, y nos vemos, 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 y nos vemos. Abundante de los brazos, ¡sumo! ¡Disparo, disparo! ¡Cállate, mi hijita! Enciéndete, enciéndete, hacerte vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a ver. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir como no eres tú. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco. Aprenderme de perdonarte, y recordarte nunca más, no te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco, cuando te vas a vivir como no eres tú, ya te harás loco. ¿Estás por acá? ¿O estás por acá? ¿O estás por acá? ¿O estás por acá? ¡Suscríbete al canal! 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 Elija Elija, compadre, elija Saliste Ah, gracias, compadre Elija, compadre, elija que este ya es la hora de disparo Por acá, o por allá O por acá, o por allá O por acá, o por allá Yo sé que Mira, compadre Mira, compadre Mira, viejita Se la baila toda, ¿no? Y la vuestecita, papá Y la vuestecita, papá Y la vuestecita, papá Y la vuestecita, papá O por acá A ver, a ver, a ver ¿Quién se la lleva? O por acá, compadre Ya, mi hijita Ya, ya Yo le llevo y voy a... ¿Su nombre? Alba Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Con hambre Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya La palma La palma La palma La palma La palma ¡Venga, compadre! ¡Tú negrito! ¡Venga, compadre! ¡Yo sé quién ganó! ¡Yo! ¡Yo voy para acá con mi compadre! A ver, voy a dar un grito Aquí está pegado Un grito Con mi compadre ¡A ver! ¡Venga, grito, grito, grito! Ahora, por el chinturri ¡El ritmo de mi compadre! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Ya sé quién se la llevó! ¿Por quién gritaron más? ¡Vaya, viejita, mira por acá! ¡Y por acá! ¡Venga, grito, grito, grito! ¡Venga, compadre! ¡Yo me voy por acá! ¡Este es mi ganador! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Ahora ve a usted, compadre! ¡Yo! ¡Ya tengo a mi ganador! ¡Me chintura! ¡Ahora ve a usted! ¡Eh, eh, 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 hey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ve sea! Máscolina, pónme la mano aquí 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 Un saludo para Sebastián que está ahí atrás de las remisiones de Mojita, Martín Juárez y esta tarde hay que no saber ¿Dónde está la gente más grande? ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Dígete! ¡Súmale, súmale! ¡Súmale, no! ¡Súrale! ¡Súrale! ¡Túdon móren, hambre! ¡Cómo lo consagrón, o otherwise! ¡Súrale! ¡Súrale, sí! ¡Súrale! Están cantando conmigo Si se lo saben a ver En todo el tiempo Pasan viejos y me pueden repetir Cuando vieras Te he hecho este conmigo No hay nada que recorrer A lo de mí No tendrás más ahora Eres conmigo Yo te juro que no me saldé Aunque me hagas Queda toda la vida Si una vez con locura Yo me he hecho este conmigo No hay nada que recorrer No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer Yo me voy a hacer Y no voy a hacer No voy a hacer No voy, no voy a hacer No voy a hacer A lo de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!